Buenas tardados, soy Jorge Luengo y el próximo día 6 de septiembre, es decir, este jueves no falta nada, estaré en el Centro Comercial El Rosal para hacer un espectáculo de magia, de humor, de manipulación, de un montón de disciplinas de la magia, todas unidas, para que disfrutéis, para que os emocionéis y para que viváis la magia como nunca. Así que, pues espero, Centro Comercial El Rosal.